Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro video tutorial sobre el manejo de fusión 360. En este ejercicio aprenderemos a modelar una pieza desde un plano que podrán descargar desde mi blog. El link de descarga se los dejaré en el apartado donde se muestra más información. Bien manos a la obra. Creamos un nuevo croquis. Elegimos un plano para trazar. Activamos la herramienta de geometrías en construcción. Luego insertamos una línea. Desactivamos la herramienta de geometrías en construcción. Y a dicha línea, le pondremos una medida de 100 milímetros. Bien, ahora insertaremos cuatro círculos. A dichos círculos les pondremos las siguientes medidas. 12 milímetros de diámetro. 24 milímetros de diámetro. 36 milímetros de diámetro. 50 milímetros de diámetro. Ahora insertaremos un par de líneas. Bien, a dichas líneas con los círculos seleccionados, le aplicaremos una restricción de tangencia. Y también le aplicaremos una restricción de coincidencia entre cada punto de línea y cada círculo seleccionado. Y también le aplicaremos una restricción de coincidencia entre cada punto de línea y cada círculo seleccionado. Bien, con la herramienta de recortar, eliminaremos algunas geometrías innecesarias. Luego insertaremos un par de arcos. Y también le aplicaremos un par de arcos. También insertaremos un par de líneas. Bien, aplicaremos un par de restricciones de simetría, entre cada punto seleccionado y una línea de guía. Aplicaremos una restricción paralela, entre cada línea seleccionada. Ahora pondremos las siguientes medidas. 8 milímetros. 8 milímetros. Utilizaremos la herramienta de fileteado, seleccionando las siguientes geometrías y aplicar 5 milímetros a cada una de estas. Bien, aplicaremos un par de restricciones de simetría, entre cada punto y línea de guía. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de extruir, y seleccionando una cara de nuestro croquis, aplicaremos una distancia simétrica de 60 milímetros. Con la herramienta de proyectar plano, seleccionamos un plano de eje que tenga una separación de 35 milímetros. Luego seleccionamos ese mismo plano realizado para crear un nuevo croquis. Activamos la herramienta de geometrías en construcción. Insertamos una línea. Desactivamos la herramienta de geometrías de construcción. Utilizaremos ahora la herramienta de proyectar geometrías de guía. Bien, ahora insertaremos una polilínea que tenga la siguiente forma. Bien, aplicaremos ahora las siguientes restricciones geométricas, como alinear una línea, restricciones de igualdad, y de líneas paralelas. Tener en cuenta y según como hayan hecho la siguiente figura, en mi caso las estoy aplicando de esta forma, pero para el que esté diseñando, debe de tener en cuenta que las restricciones geométricas es para dar más exactitud al croquis que se está realizando. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. 8 milímetros. 60 milímetros. 14 milímetros. 35 milímetros. 8 milímetros. Aquí me faltó una restricción geométrica de posición perpendicular. Bien, seguimos con las medidas. 75 milímetros. Bien, utilizaremos la herramienta de fileteado, seleccionando dos geometrías, y aplicar 10 milímetros de radio. Aplicaremos una restricción de coincidencia, por si se haya movido la figura. 6 milímetros. Pondremos una medida más, entre dos puntos seleccionados, de 7 milímetros para precisar la figura. Bien, insertaremos un rectángulo que cubra toda la figura que hemos realizado. Luego aplicaremos un par de restricciones de fijación de medidas. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de extruir, y seleccionando una cara del croquis, aplicaremos un corte que traspase la pieza. 7 milímetros. 8 milímetros. 8 milímetros. 9 milímetros. 9 milímetros. Con la herramienta de redondeado, aplicaremos a ciertas aristas seleccionadas, un redondeado de 20 milímetros de radio. 9 milímetros. Seguimos con la herramienta de redondeado, y aplicar a ciertas aristas seleccionadas, un redondeado de 10 milímetros de radio. 9 milímetros. Una vez más con la herramienta de redondeado, y aplicar a ciertas aristas seleccionadas, un redondeado de 2 milímetros de radio. 9 milímetros. 9 milímetros. 9 milímetros. 10 milímetros. 11 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 milímetros. Uff, esperen, me faltó un redondeado más a una arista seleccionada, de 2 milímetros, mil disculpas. Bien amigos, espero les haya gustado este ejercicio, si es así, denle un me gusta o suscríbanse a mi canal, que estaré subiendo más vídeos. Hasta la vista.